Yo comienzo con las cosas claras, es sorpresa pero tienes la sorpresa mala El jornalismo en la cual te apara, estamos en la costa, hoy te toca la charla No primo, no te das cuenta que no es la primicia, es regionalismo, entonces oígame al de provincia Pero no te das cuenta primo, porque esto es un golpe sorpresivo Pero este lo aguanta, porque la suerte a ti no te respalda Vino la muerte si no mismo parca, o sea pasas frío, estás en la janca Este se olvida, yo no creo en la suerte, le pongo huevos y le doy cara a la vida Así que ten cuidado primo, no hay suerte, el dueño del casino O sea tu le das cara a la vida, pero con esa cara rime, suerte no es pedida No puedes conmigo por eso voy día a día, acabas inundado como la amazonía Porque estoy viejo, de feo a feo no seas pendejo ¿Qué estás que me hablas? Es regionalismo, domino las palabras Es normal si tengo la cara fea, la suerte del feo, los bonitos lo desean Eso es que ahora se te sube la manera Se está contradiciendo, los bonitos mongol de mierda, no me estás viendo Yo no tengo suerte, pero es sorpresa, no quiero verte ¡Bien! ¡Aplausos, aplausos, 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 aplausos Adiós, aplausos, 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 aplausos... Después de esto a mi me acusan de demencia, porque yo contigo voy a marcar la sentencia acá está la diferencia yo sé que eres bueno pero por eso no tienes que ganar toda la competencia yo gano chingame esa me dice que el golpe se va a presa no puede con dureza por eso yo tengo todo eso entonces eso para ganarte porque ya está en la realeza no puede hacerlo mejor esa porque tú no tienes creencia esa es la gran diferencia rapea muy lento tu coxa vergüenza yo te gano primo porque en esto soy experto para que tú sepas yo lo dejo muerto yo tengo estilo experto ¿qué pasa? sal de ahí rances ese no es tu cuerpo ese es su cuerpo pero este es su pensamiento ese es su rendimiento, entrenamiento por eso es que ahora mismo en mi cuerpo no me gana pero no puedo ser vos hoy día no estoy muerto oye rances sal de mi cuerpo métete ahí para que da donde el tiempo donde el tiempo pero sabes que en esto tú ya no tienes futuro no me importa lo que me digan primo ¿dónde está Arturo? no te preocupes que yo estructuro puede ser bueno mas no el más duro no soy el más duro pero tengo futuro porque me pone la base la verdad mi calidad derrumba los muros no puedo hacerlo oscuro y sé dónde está Arturo dónde está Arturo pero sé que la espada este es su culo habla de culo pero no es espanto él puede hablar de culo lo estrangulo con su llanto pero te das cuenta que este es mi campo en el Perú no derrumbamos el muro lo levanto el muro lo levanto lo levanta en su zona y luego no se cae pues solo se desploma yo no sé por eso lo llama talento cualquiera si te clava si rapea así de lento GINY GINY ¡Gracias!